La larga crisis del coronavirus ha dejado muy en claro la importancia de la tecnología para hacerle frente. Ya hemos visto el empleo de robots y drones para desinfectar, alertar a las personas y ubicar posibles contagiados. Y ahora es el turno de las aplicaciones, los gadgets y máquinas médicas. En China, donde surgió la epidemia, aprovecharon la alta penetración de smartphones en su población para generar una aplicación en donde las personas introducen sus datos personales, además de si presentan síntomas. Gestionado por el gobierno chino y la empresa Alibaba, Alipay HealthCode genera un código QR con el nivel de riesgo en los colores rojo, amarillo y verde. Esta información sirve a las autoridades sanitarias para hacer una monitorización de los posibles infectados y saber si se cumple o no la cuarentena. En cuanto a gadgets, inventaron unos cascos inteligentes que miden la temperatura en un radio de 5 metros. Si alguien da positivo, éste emite una alarma. Usados por los policías y funcionarios chinos son capaces de tomar la temperatura a más de 200 personas en menos de dos minutos. Este modelo ha sido seguido por la policía de Dubai, donde los utilizan con alta eficacia para detectar posibles infectados de coronavirus en el transporte público. Un proyecto de Singapur que ha reducido a niveles increíbles el número de contagios es Trace Together. A diferencia de otras herramientas de seguimiento, ésta emplea el Bluetooth para ayudar al gobierno a localizar y notificar a las personas que han estado en contacto cercano con alguien infectado con el coronavirus. También detecta a otros usuarios que se encuentren a dos o cinco metros y registra sus códigos de identificación, aleatorios y cifrado. Si uno da positivo, el Ministerio de Salud envía un registro. En la isla de Taiwán, uno de los lugares donde se ha combatido con eficacia el COVID-19, cada habitante tiene derecho a tres mascarillas por semana y se pueden pedir por internet mediante una app en que se archiva su tarjeta de seguro médico para que no se pidan más de las permitidas. Y para los que no quieren pedirlas por internet, se ha desarrollado un mapa de mascarillas que muestra en tiempo real en cuáles de las 6.000 farmacias de este lugar hay disponibilidad de este producto tan necesario hoy en día. Siguiendo con los mapas, utilizando datos gubernamentales y académicos de Corea del Sur, China y Estados Unidos, así como de la Organización Mundial de la Salud, cuatro estudiantes de la Universidad de Corea del Sur, desarrollaron el website CoronaNearby, que permite a los usuarios en tiempo real ingresar a su ubicación y ver los lugares afectados en las cercanías, la información de hospitales y centros de salud que los pacientes potenciales pueden visitar. Por otro lado, Huawei Cloud anunció el lanzamiento de un plan de acción internacional para ayudar a sus clientes de todo el mundo a través de sus servicios de nube y de inteligencia artificial, proporcionándolos de forma gratuita y reclutando socios en todo el mundo para ayudar a luchar juntos contra la pandemia. También gratis en el sector de la salud ofrece L-Health, una plataforma que incluye diversos servicios relacionados a este mal, todo apoyado con la inteligencia artificial. Y ya que hablamos de la medicina, la oxigenación por membrana extracorpórea, o ECMO por sus siglas en inglés, es una herramienta que cada vez se está empleando más en la medicina moderna por la pandemia del COVID-19. Cuando fallan los pulmones o el corazón, la máquina extrae la sangre y la oxigena, retirando el dióxido de carbono antes de devolverla al cuerpo. Esta terapia se va a aplicar con más frecuencia en pacientes con neumonía por el coronavirus que en otras situaciones. Estos son otros ejemplos de cómo la tecnología es una pieza clave para controlar la rápida expansión del COVID-19. Pero estos avances no servirán de nada sin el esfuerzo diario de todos los que estamos luchando actualmente contra esta pandemia global.